Hola a todos en este video, os explicaremos como creamos nuestra sombrilla solar, también os explicaremos sus funciones y características, como ya he dicho antes nuestro proyecto ya lo creamos pero no nos dio tiempo a fotografiarlo ni a hacer ningún video. La sombrilla que elegimos era normal con un precio de unos 30 euros aproximadamente, otro de los materiales muy importantes para la sombrilla es el panel solar en el panel solar, el panel solar que elegimos estaba pensado para recargar baterías de coches y motos cosa que nos era muy útil ya que necesitábamos una que el panel solar fuese potente para poder cargar una gran batería. La batería que compramos pensamos en un principio que fuese de litio pero, ese tipo de baterías son muy costosas y se nos iba a ir de presupuesto así que elegimos una batería de plomo ácido que también era recargarle y tenía un precio en torno a unos 13 euros para el resto de los materiales necesitábamos un convertidor de 12 a 4 voltios porque si lo intentábamos cargar sin ello nos rompió. Al ya tener todos los materiales de que necesitábamos solo nos quedaba montarla, lo primero que hicimos fue poner la batería, la pusimos donde la parte superior se juntaba con la inferior ya que que era la mejor parte para poder desmontar la sombrilla y además así quedaba mucho más estético y cómodo para la hora de cargar un teléfono, y para meter los cables que no se viesen colgando por fuera lo que hicimos fue hacer un agujero para meter los cables por dentro y que no se viesen. El convertidor que hemos utilizado es de 12 voltios a 4 con 5 voltios, y esto es así para que no se rompan los teléfonos cosa que ya nos pasó, pero con el adaptador no debería pasar y así fue cuando lo montamos nos funcionó perfectamente. Bueno pues ahora les dejamos con unas imágenes que muestran los componentes que hemos estado utilizando para realizar el trabajo de la mejor forma posible. Estos componentes han sido comprados por el Colegio Sagrado Corazón y nos los han facilitado para realizar correctamente este proyecto y hemos tenido tiempo y materiales suficientes para poder realizar el trabajo con fluidez. Nuestro presupuesto fue de unos 69, el panel nos costó unos 25 euros, la sombrilla unos 30 euros, el transformador nos costó unos 12 euros y la batería unos 12 euros también luego el resto fue con materiales que ya teníamos como cable, cinta aislante y algunas bridas. El trabajo nos ha costado varios meses, desde que empezamos a hacer el documento, hasta luego llegar a hacer el prototipo en sí. Ha sido demasiado tiempo peor ha merecido la pena porque nos ha quedado un trabajo bueno y que realiza las funciones que ha de hacer correctamente. Punto. Lo más difícil fue perforar el palo de metal con un destornillador, ahí nos costó mucho tiempo, por ahí hacíamos un orificio para acipasar el cable que pase desde la batería hasta a los paneles solares que se encuentran. En la parte superior de la sombrilla, esos paneles nos permiten recargar la batería mientras estamos cargando algún dispositivo electrónico con los propios rayos de la luz solar. La sombrilla tiene un mecanismo sencillo pero a la vez es complejo, porque ha sido realizado por 5 personas de 14 años, y ha sido un poco difícil hacerlo pero al final lo hemos realizado sin problema alguno. Punto. Nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo y nos gustaría volver a hacer algo así, fue divertido.